Ya tenemos otra participante, aquí la chaparrita, claro que sí, que se quiere ganar su pelotita Una divinanza, a ver chaparrita, está bien fácil Y hace una beca en el gimnasio A ver la mamá, la mamá nos va a ayudar La mamá nos va a ayudar con la divinanza Señora, vengase con nosotros La divinanza para la pequeñita es Que hace una beca en el gimnasio ¿Le puede ayudar? Así es, una beca en el gimnasio, se tumba, la mamá se ganó la pelota para la pequeñita Y mientras tanto, claro que sí, le recordamos las promociones El día de hoy aquí, en su primera favorita, cremería Don Julio Recuerden la compra de un quino de productos magicos Santamano, se va a ayudar, te regalo una adoberita light Claro que sí, un cortito, amiga, acérquese Tenemos el quesito salero, el quesito cheddar para que lo pruebes De toda nuestra línea, también manejamos Pixero, Manchero, la adobera, Oaxaca La crema Santamano, crema esta, 36 en kilogramos Y claro que sí, no puede faltar cafetito de leche 34 pesos la pieza, de medio kilo, claro que sí Así que no lo piensen más, y vénganse con nosotros Recuerden, les estamos regalando la adoberita Claro que sí, a dobera light En la compra de un kilo de nuestros productos o más Y pueden acercar al stand del sabor del láctus Mujica, recuerda, sabor familiar Para que puedan degustar nuestros ricos y deliciosos cargos Así que ya no lo piensen más, aquí en su cremería favorita Cremería Don Julio Péplica ¡Gracias!